Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal, mi nombre es Carelli y me emociona mucho traerles un nuevo video aquí al canal y bueno, les comento, estoy aquí en Isasago 89 en el local I-326 en el tercer piso esto aquí en el centro de la Ciudad de México está a escasos minutos del metro Pino Suárez diría yo unos 5 o 6 minutitos y del metro Isabela Católica solamente es cruzando la calle amigos los horarios de atención son de 10.30 a 6 de la tarde de lunes a sábado, los domingos también trabajan de 11 a 5 se aceptan todas las formas de pago amigos, eso está excelente, hay transferencia, hay tarjeta, también se acepta el efectivo también las tallas por ejemplo en el calzado se manejan de 2 al 6 y de 3 al 7, depende mucho del modelo amigos, varía y bueno, los mayoristas, les hacemos la invitación a nuestros mayoristas recuerden que ustedes obtienen un 10% de descuento a partir de sus 10 pares también otro beneficio que tiene esta tienda es el apartado ustedes cuentan con apartado, confiando en su palabra hay apartados de palabra amigos y hay apartados si ustedes gustan de inmediatamente pues abonar ¿no? y pasar a recoger pero bueno, para los apartados de palabras es importante y me lo han recalcado mucho que ustedes tengan palabra amigos porque aquí miren el cajerío que está por acá y hay muchos zapatos que están llegando continuamente y entonces a ellos se les queda mucho aquí mucho zapatito y bueno amigos, también cambios a partir de 30 días de que ustedes hayan hecho su compra si ustedes no vendieron el zapato, si a ustedes no les gustó el modelito a la persona que se lo ibas a regalar bueno pues aquí cuentan con cambios tiene mucho beneficio venir a visitar aquí la tienda de Zapatería Gaby también recuerden que cuentan con Facebook Zapatería Gaby y ustedes así los encuentran y bueno y constantemente los modelos nuevos que llegan aquí una de sus señoritas de la tienda es la que está subiendo las fotografías de los nuevos modelos así que estén pendientes otro punto súper mega importante que les quiero dar a todos ustedes es de que si a ustedes les gusta algún modelo que ven a continuación en este video tómenle captura e inmediatamente manden un mensaje les digo esto porque se agotan los zapatos rapidísimo así como espuma, así como una burbuja truena así se agotan los modelos muy muy rápido entonces amigos, les cuento es importante que vengan porque luego me dicen fui a la siguiente semana y ya no había nada ojo, luego no hay el mismo modelo que les guste les estoy hablando que luego ni lo encuentran ni al día siguiente vienen y luego llega gente bien tempranito aquí a visitarlos y se lleva el modelo o luego por ejemplo hay gente que dice me gusta este modelo, dame toda la corrida toda la numeración y se llevan desde el número 3 hasta el 6 o toda la que tienen y se lo llevan completito y ya no dejan ni numeración o me dicen dame este, este, este y dame las corridas completas y bueno pues es ahí donde se agota todo rapidísimo y sobre todo nuestros amigos foráneos que les mando muchos besos a todos ustedes que me he encontrado a varios a varia gente que viene de otros estados a visitar aquí Zapatería Gaby ellos vienen y se llevan muchos zapatitos para vender hay gente que me consta y yo le he visto este, vienen y se llevan las corridas completas se van con un buen sabor de boca porque aquí la atención al cliente es excelente miren por allá vemos a Toñito, a Doña Soco Don Mario anda por allá, yo lo vi que andaba comiendo pero son muy muy amables ustedes vengan y me dicen lo que quieran si no los atienden como ustedes se merecen ustedes se van a ir súper contentos de esta tienda y bueno también otro punto que les quería comentar es que todavía se sigue manejando los 50 pesos de descuento en su cupón ese cupón no va a ser permanente amigos o sea que si ustedes están interesados en manejarse con algún descuento vengan a visitarlos lo antes posible porque ya nos van a quitar los 50 pesos de descuento o sea quiere decir, ustedes mencionando Kareli nos ofreció un cupón de 50 pesos en nuestra compra ellos se los van a respetar ustedes pueden llevarse desde un par de 200 pesos y les va a quedar sus zapatitos en 150 que si escogieron unos zapatos de 150 pesos ah bueno pues les van a quedar en 100 pesos miren por ahí ya se está yendo la bota metálica les digo que los clientes aman la tienda aman la variedad que aquí se maneja y bueno les cuento entonces es importante que mencionen que les estoy ofreciendo el cupón de 50 pesos para que ustedes vean que si se les respeta y si no se les respetan me dicen a mí me dicen a mí cualquier cosa díganle Kareli me dijo que nos iban a hacer un descuento de 50 pesos aunque yo sé y estoy confiada de que ellos si les van a hacer ese descuento y bueno pues vamos a empezar con lo nuevo llegaron algunos modelitos en sandalia de modelo de suave caminar y llegó un modelo de sandalia en varios colores recordemos que maneja ahorita mucho zapatillas como que haya llegado ¿no? todavía hay modelos de bota me han dejado comentarios de que Kareli no es momento de botas pero que creen que ahí en el norte si usan mucha bota haga frío, haga calor, usan bota y en diciembre también usan sandalia así, así, así como ustedes lo oyen como no hay este no es una biblia decir en calor sandalia y en invierno bota aquí todos podemos usar lo que queramos a la hora que queramos y como queramos entonces ya dicho esto les voy a mostrar varios modelitos en zapato de este modelo de tipo escolar que llegó de moñito en charol y también llegó así como en este modelito como tipo ante vean, estos me parece que están de 200 pesos ahorita se los voy a confirmar bien hay este otro nuevo modelito también que llegó tipo escolar recuerden que si tienen a niños en la escuela ¿en cuánto les va a quedar estos modelitos? ¿estos son de 200 o co? 200 sí, gracias sí, de 200 amigos 200 y miren, aquí está este otro modelito la suela también es muy buena es zapato muy bueno de muy buena calidad miren por aquí este color maquillaje estos zapatos no solamente tienen que ser como tipo escolar los pueden usar con sus pantaloncitos de mezclilla los pueden usar con sus blusitas así bien cookies y miren, desde el color late el color camel aquí tenemos este color como maquillaje el rojo les van a lucir de maravilla ahora les mostré el zapatito de moñito vean, también lo van a tener así en este tono late y son zapatos muy, muy bonitos vean, aquí está el otro que es como con la suela así tipo chonky de verdad que está muy bien hecho todo esto es calzado en su mayoría también tienen algunos zapatos de su fabricación de marca mexicana ahora vamos con el comercial ustedes van a decir ya va a caer ya de anunciarnos la marca de suave caminar bueno, sí siempre me gusta este nuevo modelito que llegó de la marca suave caminar bueno, para todas las personas que se unen y que apenas están viendo o conociendo mi canal les cuento que aquí en Zapatería Gaby traen estos zapatos de suave caminar y me gusta mucho esta marca porque regularmente maneja esta marca lo que es la plantilla acolchonadita es muy suave como tal lo dice la marca me gusta mucho todo lo que son de suave caminar aquí hay otro modelo y bueno hay modelos que luego me dicen que no les gusta que son modelos algunos que yo también podría decir si son un poco conservadores pero pues aquí el gusto se rompe en géneros ¿no? entonces este es un nuevo modelito que llegó ¿este también es de dos? de doscientos también sí, también estos modelitos son de doscientos pesos de lo más caro que van a encontrar está en las rejas todo en las rejas eso sí es de trescientos y recuerden amigos que lo que son las botas en diciembre estaban en cuatrocientos y don Mario para apoyo a nuestra economía a la economía de todos bajo cien pesos la bota o sea ustedes seguramente no van a encontrar una bota de trescientos pesos ¿verdad? entonces fíjense bota de trescientos vienen con su cupón de cincuenta pesos la bota ¿en cuánto les va a quedar? en dos cincuenta amigos aprovechen aprovechen porque ya nos van a retirar el cupón amigos díganle Karen nos ofreció un descuento y don Mario se los va a a tomar en cuenta miren por ejemplo aquí un modelo del siete miren por ejemplo este es de ternera forro coagulado y suela sintética este sí trae brochecito estos no hay les digo que hay modelos variados ahora también aquí se manejan también algunos modelitos que ya se quedan en cien pesos les voy a hacer el acercamiento si Dios me lo permite ya me senté me voy a acercar un poquito para acá es que creerán que todo el día he estado grabando amigos estoy que ya no aguanto la espalda los pies ay no estoy bien cansada amigos de verdad pero hay que cumplir con la misión de todo lo cada ocho días de mostrar las novedades que están llegando aquí a Zapatería Gaby miren hay zapato metálico de cien pesos está de moda lo metálico acuérdense aquí hay sandalia metálica de cien pesos acá hay también otra metálica de cien pesos zapatito saben que este zapato se me figura mucho bueno no sé no o sea yo he visto zapatos de las bailarinas de folclor son parecidos no son de folclor son parecidos miren por acá aquí hay sandalia de esta roja por ejemplo y la la negra de cien pesitos algunos de estos modelos que están por aquí pueden ser pares únicos en algo otro en algunos otros casos no este son este ya no hay tanta numeración por eso se nos están yendo un poquito más como a liquidación miren por acá este me gusta muchísimo porque son como para todas las que no sabemos caminar en tacón y digo sabemos porque yo no sé miren número 28 yo les yo les sugiero amigos tomen captura tomen captura y mándenlo el whatsapp y le dieron oye me podrías apartar este número yo paso mañana a liquidarlo o te transfiero tanto este y ya pónganse de acuerdo para que a ustedes les aparten su número y alcancen y alcancen miren este zapatito que es estilo bostoniano miren también son muy bonitos y yo los he visto muy usables o sea muy muy concurrido este modelito y vean remate de 100 pesos también miren esos zapatitos que están por acá ya esos estaban si ustedes recuerdan en 150 pesos estos vean nada más ya están en 100 pesitos esos yo creo que ya falta falta números y bueno seguimos estos son de los nuevos modelos porque les digo que son este de fabricación mexicana esos modelitos que acaban de llegar ya hay nuevos colores miren está por aquí el azul marino vemos aquí negro charol vemos también mezclilla mezclilla vemos el negro ante vean eso es como de ante vemos el color maquillaje o beige y el late vean el color late vean esos son nuevos modelitos de sandalia esos son de 200 pesos de los nuevos modelitos que acaban de llegar también entre los nuevos modelos que acaban de llegar es este de de mariposas miren está bien bonito nuevo modelito suela parejita ya se me olvidó de plataforma de plataforma y bueno y así con sus maripositas a las que les gustan mariposas como a mí vean también van a encontrar tacón por ejemplo como de aguja de aguja también tacón más bajito vean y hay diferentes colores aquí está el plata por acá está el negro por ahí vemos el lila el blanco el rojo el ante el este es rosgold sí rosgold por ahí vemos azul marino también de ante y por acá también están las otras sandalias bien bonitas estas estilo romanitas ahorita con estos calores se va a rodar ustedes vieran cada vez que me tengo que desplazar de una tienda a otra como termino toda calorada yo quisiera venir en sandalia amigos pero de verdad como camino todo el día pues tengo que venir en tenis para andar más cómoda pero bueno miren está este tono late está este de mezclilla vean que lindo está está este color maquillaje y este color pues que será cafecito esos me parece que esos en cuánto están Toñito en 250 250 y esos de acá en 200 así esos ya los grabamos gracias Toño en 250 en 250 estos que les mostré y 200 y como bien les di el precio de estos de aquí de este ladito ahora amigos aquí van a encontrar también zapatos en su mayoría también de 200 250 pues creo que de 300 casi ni van a encontrar de este lado aquí creo que ni aplica los de 300 pero bueno hay modelos de todo tipo como para oficina cómodos que te quieres ver presentable o para la fiesta o para el descanso en esta tienda vas a encontrar variedad pero amigos es importante que ustedes mencionen lo de su cupón eso me interesa mucho yo no gano nada de verdad yo no gano nada yo lo que quiero es que ustedes se vayan súper contentos con sus modelos con sus zapatos o para su venta y bueno para que ustedes le suban un poquitito más ya igual esos 50 pesos que se ahorran ustedes se lo ganan en sus ventas y eso es lo que a mí me interesa que ustedes ganen que a todos nos vaya bien igual de bonito a todos que todos vendamos mucho miren ya saben que próximamente pues bueno todo falta ya me estoy adelantando mucho para las próximas graduaciones de las secundarias de las primarias este de esos tipos de ceremonias que utilizan las niñas que quieren andar con tacocito miren estos son los ideales para ellas ya que si son muy buenas para el tacón de aguja pues mis felicitaciones para todos ustedes pero miren estos son son muy muy cómodos y hay en diferentes en diferentes tipos de tacón y bueno ya dicho todo esto vamos a mostrarles por acá otros modelitos que están por acá de oferta de 200 pesos nuevos modelitos de plataforma de eso es la corrida miren este otro modelo este también es de suave caminar miren por acá modelo bostoniano miren esta esta sandalia esta que tiene por acá estos peroles ven por aquí estas estas son bien bonitas a mi me gustan mucho este tipo de modelos son súper cómodos súper cómodos ya vimos estos modelitos por allá atrás por allá vemos otros modelos en sandalia miren por aquí ahorita que me están solicitando mucho lo que es sandalia amigos mucha sandalia por estos calores que están híjole tremendos tremendos adiós amigo bye y por acá botas ustedes van a decir no que botas no pero bueno yo se las tengo como sea porque pues les digo que es gusto para todos por allá estamos viendo los botines que los manejan como son la detractor hay diferentes colores van a encontrar en negro en charol en nude en verde en mostaza en vino en paro de rosa en gris por ahí lo veo miren por acá hay otros modelitos en botitas también bien bonitas vean aquí hay varios modelitos que también van a encontrar los late hay con agujetas en agujetas los zapatos chonkis que están por aquí de 250 y también por acá de 300 pesos es todo lo que está por acá todo lo que está por acá es de 300 entonces voy a hacer el recordatorio amigos que van a encontrar botas así súper largas o como este modelo hay plata hay negra hay de terciopelo hay este color maquillaje por ahí las rositas las azul marinas hay varios modelos que yo sé que a ustedes les van a gustar muchísimo y miren por aquí les recuerdo todo de la reja antes en ¿qué fue? en no diciembre estaban en 400 pesos si regularmente es el precio que siempre han manejado pero a ustedes les bajaron ya en 300 cualquier modelo que ustedes gusten de estas rejas pero ustedes digan pues ¿qué creen? te cuento con un vale un vale de 50 pesos y esta bota de 300 me la voy a llevar por 250 ¿qué huele? ustedes no van a pagar 250 por este modelo de bota en ninguna parte se los aseguro y miren aquí están los modelos chonkis estos como se ven bien bonitos vean chonkis esos me parece que también son de 300 porque es nuevo modelo este miren que también viene con el brillito la agujeta de brillito está en charol y aquí hay otro modelito en botín casi no se ve casi no se ve por la base negra pero bueno también recuerden que estaba esta bota que también estaba muy solicitada la bicolor y tenis tenis de 200 pesos hay varios modelos miren nada más que tienda les voy a hacer una panorámica miren nada más ya la tienda está súper llena súper súper llena miren nada más y luego bueno pues para allá no alcanzo a llegar y acá hay más modelos de tenis que llegaron el día de hoy esos están aquí porque llegaron el día de hoy y los pusieron rapidísimo aquí enfrente pues para que ustedes elijeran escojan cuando vengan miren varios modelitos de tenis tenis de 200 pesos varios modelos y sobre todo varios colores recuerden que van a encontrar numeración vean por aquí aquí les me voy me voy despacio para que ustedes alcancen a ver vean este también es nuevo modelito en tenis por acá vemos estos de botita estos de estilo vans también hay estilo converse por ahí hay varios ahí está estamos bien con los con el zoom miren por acá cuántos modelos bien bonitos hay por acá y recuerden que también hay guaraches para playa para caballero de 100 pesos son como esos modelitos que están por aquí estos son de 100 pesitos también acá arribita de mí tengo algunos modelos tienen varios ustedes vengan y chequenle pantufla todavía por ahí pantufla me parece que también la pantufla está en 100 pesos y la calidad es excelente excelente ahora también por este lado bueno aquí les hago nada más así como un paneo de la zapatilla que también se maneja todo lo de la reja recuerden amigos 300 pesos lo de la reja 300 pesos ustedes cuentan con mi cupón de 50 pesos de descuento desde un par si se llevan dos pares un ejemplo serían 500 pesos y pagarían 550 por los dos pares y bueno por este lado les muestro rápidamente ya se agotaron varios modelos de este tenis ustedes recordarán grabé varios tenis de estos y miren ya se fueron bastantes miren estos son estilo converse chonky miren déjenme le quito un poquito el zoom es chonky miren este son estilos chonkis todos están los de kitty miren está este otro modelito este otro por acá hay otro modelito este de animal print aquí vemos este de botita y vean el gris por acá vemos el café estos en cuántos están 300 también y el azul y el moradito todos estos en 300 pesitos amigos para que vengan a visitarlos también lo que son las botas estas estas siempre más en ojitos y no se han ido y hay varias pero siempre más en ojitos estas botitas y estas estas parecen así como de agua miren me encantan y miren este si quieren tomarle captura tomenle captura vengan con su cupón vengan este vale es por 50 pesos en la compra desde un pack aquí en zapatería gabi cupón valido en josemariz azaga 89 tercer piso en local y 326 los teléfonos aquí está el de whatsapp ese que está abajo ahí es donde le toman sus pedidos todavía este era de febrero amigos pero todavía me están siguiendo me están siguiendo no me están dejando compartibles nuevamente lo que es su cupón de descuento para todos ustedes y bueno estas son entre las novedades que han llegado déjenme camino por acá para que ustedes vean miren miren nada más está padrísima esta bota es de tipo piel como de cocodrilo miren este otro modito que está por acá ya nos hacía falta pasear ahora de este lado es como este modelo en negro late y este como también de tipo piel de animalito o de serpiente no y miren bueno pues por acá me voy a pasar de este lado para que ustedes también sigan checando los modelitos que a lo mejor no alcanzaron a ver allá más adelante miren no van a pagar más de 200 pesos por estos zapatitos hay varios modelos no hombre hubieran visto el video que les aventé hace dos semanas trajeron una novedad padrísima de zapatos híjole de verdad arrasaron arrasaron y bueno amigos es prácticamente así estoy cerrando este video invitándolos a que vengan mayoristas 10% de descuento vengan a visitarlos yo sé yo sé ustedes se van a ir súper contentos de esta tienda porque de verdad créanmelo y si no que la patria me lo demande aquí les van a dar la atención hermosa para todos ustedes como la que se merecen y aparte también los precios son muy muy bajos van a encontrar precio moda calidad y atención y grandes ofertas en esta tienda recuerden venir aquí los esperan con los brazos abiertos en su visita y bueno les mando besos abrazos que Dios me los pide me los bendiga y nos vemos pronto bye